Y ella se me chivea Y me voy a la caderita Que bonita, que bonita Esta menecita, que bonita, que bonita Esta menecita Cumbia, cumbia, cumbia Y me voy a la caderita Y me voy a la caderita Y me voy a la caderita Que bonita, que bonita Esta menecita, que bonita, que bonita Esta menecita Cumbia, cumbia Y no se descanse, no se descanse, porque continuamos con más cumbia carnal. Eso no va a dar cuenta y no te tengo que vivir a lo hice. No se descanse, no se descanse, porque continuamos con más cumbia carnal.